En ambas localidades que tienen en común la cercanía con el Nudo del Paramillo, delinquen los Frente 58 y Quinto de la FARC, hasta el punto que tienen ollas comunitarias y hacen actividades con los pobladores para explicar temas relacionados con la reforma agraria y con los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. De acuerdo con lo señalado por Reomedres Carrascal, alcalde del municipio de Puerto Libertador, creen en la fuerza pública pero se hace necesario mayor presencia para que la comunidad sienta el respaldo de la autoridad legítimamente constituida. Pidió una base militar permanente en Puerto López, sitio donde ocurrió la masacre de los policías. En Montelíbano, la situación no es distinta. Sin embargo, hay dos frentes plenamente identificados bajo el mando de alias Hermides y de alias El Mocho. El primero de ellos fue el que hostigó a la estación de policías de Tierra Adentro y el segundo el que emboscó a los policías del escuadrón móvil de carabineros. El alcalde del municipio de Montelíbano, Gabriel Calle, indicó que es necesario invertir en obras sociales para que en esa zona rural de Córdoba se sienta la cercanía del Estado. La comunidad poco habla del tema de orden público. Todos rumoran que hay presencia de grupos al margen de la ley, pero pocos lo denuncian formalmente por temor a ser asesinados.